Y la verdad que es una sensación muy grata, de orgullo, de que nos vuelva a distinguir la ciudadanía jujeña con su confianza y nos permita estar cuatro años en la legislatura, que realmente creemos que se están haciendo cosas trascendentes en esta provincia. Yo como diputado del Frente Cambio Jujuy, del mismo signo político del gobernador de la provincia Gerardo Morales, que creemos que estamos transformando esta provincia, creemos que la provincia está despertando, se están haciendo cosas muy trascendentes, se está cambiando la matriz productiva, y no solo eso, sino que nos parece que está volviendo la cultura del trabajo a la provincia de Jujuy. Nosotros tenemos una provincia muy rica y una provincia que no estaba explotando todo su esplendor, y creemos que eso lo estamos logrando, es un trabajo de mediano y largo plazo, pero creemos que estamos en buen camino.